Advirtió irregularidades durante el proceso de transferencia. A casi un mes desde que se asumió la administración de la comuna provincial, el gerente general reveló que se detectaron cuantiosas deudas. Edilberto Navarro incluso aseguró que la deuda sobrepasaría ampliamente los 40 millones de soles que en los primeros días de enero informó el alcalde provincial. ¿Cómo dicen que la deuda habría incrementado a más de 60 millones ahora? El gerente municipal también se pronunció sobre la denuncia que recae sobre el burgo maestre cuando fue autoridad en La Esperanza. Precisó que de hallársele responsable de la demanda sería inhabilitado del cargo. Esperemos que el Ministerio Público haga sus investigaciones. ¿Eso se basó en un informe de la OCI de la municipalidad institucional? Claro, por eso la OCI ha hecho ese informe y ha hecho la denuncia o ha pedido que el Ministerio Público investigue. ¿Entonces si puede ser inhabilitado en caso se encontrara responsabilidad? Desde luego, si fuera encontrado con responsabilidad y hay una sentencia firme y consentida, cualquier autoridad puede ser inhabilitada. Como se recuerda, la Municipalidad Esperanzina fue acusada de sobrevalorar el costo de alquiler de cinco baños químicos durante la emergencia por el niño costero. La Fiscalía solicita cuatro años y ocho meses de prisión efectiva.